Retomando el camino Los nuevos tiempos abren una serie de posibilidades para el crecimiento y desarrollo de una jurisdicción Desde hace algunos años se han introducido en diversas comunidades de nuestro país A la estrategia de comunidades Municipios e instituciones educativas saludables Como el eje de crecimiento en desarrollo y empoderamiento de todos los actores sociales En la consecución de mejores condiciones de vida para todos La tarea ha sido intensa durante todo este tiempo Sin embargo Es bueno reconocer que en algunos momentos las fuerzas flaquearon Debido a algunos factores plenamente subsanables Los que ahora han sido corregidos Y en el caso de Emilio Baldizán Varias veces reconocido como modelo para esta vida El camino ha comenzado a retomarse para ser fortalecido a través de un trabajo que requiere ser sostenido Desde todos los aspectos de existencia de la comunidad Con la conclusión de esfuerzos de autoridades, instituciones y población Cuando hablamos nosotros de municipios saludables estamos hablando de actitudes Antes nosotros teníamos comportamientos Los comportamientos son de un día para otro o en el momento En cambio cuando ya hablamos de hábitos eso ya es una constante Y al hablar de hábitos ya estamos hablando de actitudes Cuando las actitudes parten de las personas Cuando han interiorizado lo que es el sentido de la vida Lo que es el bienestar Y no solo para ellos sino para los hijos Y para la comunidad en pleno que vive Eso es lo fundamental de esta labor de municipios saludables Y eso es la proyección que se tiene para años venideros En lo que es salud se valora bastante lo que viene a ser el bienestar de los niños y de la familia Y también en el sentido económico Porque tener un agua tratada, consumir alimentos adecuados Tener los hábitos de lavarse las manos Al final eso conlleva a un menor costo económico Porque si en una enfermedad ¿cuánto hay que invertir? En cambio a nivel preventivo es mucho mejor Y en el ámbito educativo también ¿Por qué? Porque se está viendo que una vivienda saludable Con buenos hábitos de estudio En donde lo que los niños practican Eso debe ser reflejado en casa Y hay un comité especial que va a ver eso Que va a visitar a las viviendas de los alumnos En donde tienen que verse esos cambios Y eso es importante Por ello le digo que es una labor en equipo Donde todos son actores Hay un dicho que dice El que ve, recuerda El que escucha, olvida El que enlace, conoce Y todos nosotros hemos vivenciado los beneficios Que viene para nuestra sociedad Por ello hablábamos nosotros de dos ejes de desarrollo En lo que es municipios saludables Un eje de desarrollo son los valores Los valores con el respeto, la responsabilidad El compromiso Por ejemplo, en que uno no significa ser responsable por llegar temprano Si no ser responsable significa Aparte de llegar temprano Si yo estoy preparado para desarrollar una faena Una labor Y el otro eje de desarrollo que es el factor social El factor social ya tiene que ver el trabajo en comunidad Y al hablar de factor social Ya se habla también de infraestructura De equipos, de inmobiliarios Porque no solo es, por ejemplo ¿De qué sirve que nosotros construyamos Un buen servicio de saneamiento básico? Cuando no lo vamos a saber tratar las llaves Cuando lo vamos a tener las piletas abiertas Entonces por eso son los dos ejes de desarrollo fundamentales Los valores Y el otro eje que es el aspecto social Nosotros hemos aprendido Entendido y comprendido Que el cambio de actitud El cambio de los valores de municipios saludables No es solo la autoridad Sino es el propio compromiso de la comunidad Ya desde el inicio de esta gestión Son tres años Son tres años Digamos también que En la anterior gestión Desde el señor Julio Narciso Cámara También se ha desarrollado Este procedimiento En el que es el aspecto social Donde las instituciones educativas Las comunidades Las familias Bueno, el cambio de las familias Sería el cambio de vida Y un cambio de vida Y la mejora de vida La condición de vida Que ellos practican Los niños practican De repente Con la lavada de manos Con el agua tratada Para que ellos puedan beber En los comedores En las escuelas Bien implementadas Todo en orden Las experiencias Felizmente Han logrado que cada actor Internalice la necesidad De asumir con responsabilidad A pesar de las carencias existentes La tarea de llevar adelante Y hacer que su municipalidad Sus instituciones educativas Y la propia vecindad Sean promotoras de salud y desarrollo Lo que cumple el objetivo De fomentar la gestión participativa De toda la comunidad Hoy Gracias a este compromiso personal Moral y social De mejor convivencia Las cosas ofrecen a la vista Sus respectivos cambios Y cada día Se alcanza un progreso En el tema Más antes Vivíamos Todo Descomodado No teníamos esa Noción de Familia saludable Ni comunidades saludables Poco a poco Se ha ido cambiando ¿No? Acomodando nuestras casas Tener orden Este Tener este Todo este Cuartos separados Cocina mejorada Y así En comunidades saludables También Tener nuestros tachos Este Los micro rellenos Todo así Poco a poco Estamos avanzando No digamos 100% Pero hay algunas familias Que están En 80 90% Pero algunos 100% Así estamos Se ha ido mejorando Con Con las pasantías Que teníamos A otros Caceríos Este Veamos ahí Que tenían Bonitos Con sus jardines Todo Y con las charlas Que de los Enfermeros Del puesto de salud Y Así con varias instituciones Nos venían Visitar Y nos decíamos Que Tienen que tener Esto Esto Y Y así Poco a poco Avanzábamos De A lo que vivíamos Más antes Han cambiado Bastante ¿No? No Más antes No No éramos Así ¿No? Bien Incomodados No sé Las calles Limpias Con un cacho Nada No tenían Peso Pero ahora Ya han cambiado Bastante Mayormente Este A veces Para cambiar También se necesita Un apoyo ¿No? De la municipalidad Todo Pero Nos Nos Pediríamos También Que nos Apoyen Así En Recojo De Servibles Más Para Seguir Cambiando ¿No? Porque A veces Botamos También En Nuestro Micro Relleno Y Se llena Entonces Recuerden Servibles Cuando Recogen Y Entonces Ahí Un poco Bajamos La Comuna De Hermirio Balizán Más Que Todo Está Mejorando Por La Organización ¿No? Organización De La Comunidad La Comuna De Hermirio Balizán Estamos Organizados Por Barrios La Comuna Tiene 8 Barrios Entonces Nosotros De Cada Líder Tenemos De Cada Bar Tenemos Un Líder Entonces Mediante Eso Hacemos Reuniones Nos Organizamos Así Más Rápido Por Familias Saludables El Barrio Más Limpio Los Barrios Que Tienen Su Micro Relleno Sus Jardines Sus Bio Huerpos Sus Maceteros Más Antes Vivíamos Por Vivir ¿No? Las Casas A veces Teníamos Así No Eran Así De Madera Tenden Desordenadas La Madera De Las Casas Era Sin Pintar No Teníamos Jardines Ni Maceteros Nada Así Víamos Bastantes Animales Así En La Calle Así Desorganizado Víamos Mejorar Más De Repente Más Futuro Todita Todita Las Familias Todas Las Familias Es Saludable De Repente Ahorita No Todos La La De Las Familias No Tenemos Bio Huerto No Tenemos Cocinas Mejoradas De Repente También No Fue Falta De Posibilidad En Retomar Las Acciones Para Mejorar La Vida De La Comunidad Ha Logrado Que Las Cosas Cambien Para Bien Hoy Los Alcaldes Realizan Gestión De Salud Hacia El Desarrollo De Los Niños Jóvenes Y Adultos Trabajan Juntos Por El Desarrollo De Subdistrito Y Es Entendido Que La Salud No Es Únicamente Curar Las Enfermedades Si No Se Inicia A Mejorar Todo Lo Que Rodea Nuestra Vida Ver El Trabajo Que Estamos Haciendo Articularmente Con La Municipalidad Salud Y Educación Definitivamente Que Estamos Trabajo La Salud Que Está Mejorando Bastante Más Que Todo Lo Que Abarca Son Familias Saludables Municipios Y Educación Se Está Trabajando Articuladamente Con La Población Con La Familia Directamente Lo Que Son En Domicilios Vemos El Avance Más Que Todo Porque Este Trabajo No Es De Ahora Ya Se Está Trabajando Muchos Amos Y Entonces Ya No Estamos En Rídecas Agudas Parasitosis Esta Gigantesca Tarea Se Presenta Como La Formación De Una Nueva Cultura La Misma Que Se Busque Inculcar En Las Primeras Edades De La Futura Ciudadanía Por Lo Pero Con Verdadera Satisfacción La Introducción A Los Estudios De Vidas Saludables Y La Práctica De Habilidades Que Les Permita De Alguna Forma Insertarse Productivamente En La Comunidad Así Como Formar En Su Persona La Responsabilidad Con Nuestro Planeta Y Buscar Permanentemente La Mejor En La Calidad De Vida De Toda La Colectividad Un Trabajo Donde Que Implica Que Nuestra Educativa Sea Acreditada Sea Reconocida Como Institución Educativa Saludal En Ese Sentido Hay Un Trabajo Muy Coordinado Hay Un Trabajo Muy Decidido En Primer Término De La Comunidad De La Comunidad De Docentes Y Este En Estrecha Relación Con Los Pares De Familia Y También Con Nuestra Municipalidad Distrital En Ese Aspecto También Vale Aquí La Razón Fundamental Para Asentar Las Bases De Un Educativa Saludable Son Nuestros Estudiantes Parte Fundamental Como En Toda Institución Educativa Se O No De Institución Educativa Dedicada Al Servicio De Educación Parte Fundamental Las Buenas Relaciones O El Clima Institucional Que Debe Existir En Un Lugar Ya Que Eso Es Factor Fundamental Creo Yo Estoy Seguro Que Es Así Para Que Toda Organización Surja Y Progrese En Sus Proposios Entonces En ese sentido Hemos Logrado La Cohesión Entre Asociación De Padre De Familia Comunidad Estudiantes Y Profesores Cuando Haya Que Dar Solución A Problema La Fundamental Está Con La Predisposición Para Que Los Problemas Se Solucionen Lo Más Pronto Posible Se Pueden Caminar Mejor Nuestros Proposios Ahora La Política Educativa Que Nos Plantea El Gobierno Es Un Tema Que Llamamos Rutas De Aprendizaje Que Los Temas Que Plantea Este Programa Deben De Surgir De La Realidad De Las Necesidades Que Tienen Los Estudiantes Entonces Aprovechando La Situación También Se Está Tomando Bueno Al Margen De Que Esto Es Una Política De Trabajo De Esta Edición Educativa Ahora En Buena Hora Este Noviembre Ahora La Próxima Semana Ya Se Va A Llevar A Cable Una Pasantía En Nuestra Educativa A Nivel Regional Entonces En Buena Hora Este Trabajo Nos Está Dando Resultado Para Dar Una Buena Práctica Docente Una Buena Práctica De Gestión Intencional Y Una Buena Práctica De La Relación Que Existir Con Los Pares De Familia Y La Comunidad El Trabajo Coordinado Con El Puesto De Salud Y Municipalidad Se Constituyan En Familias Que Practiquen Hábitos Y Estilos De Vida Saludable Eso Es El Propósito Y Obviamente Que Redunden En El Buen Rendimiento Académico La Alimentación Adecuada Pares De Familias Comprometidos Con La Educación De Sus Hijos Y Familias Que Practiquen Estilos De Vida Saludables Consuman Productos Naturales Saludables Que Va A Permitir También A La Vez Reducir Enfermedades Como La Parasitosis Enfermedades Endémicas Que Existen En Nuestro Medio El Cuarto Año De Segundaria He Ha Plantado Rosas Plátanos Cocona El Quinto Año De Segundaria También Ha Plantado Shaina Bolaina Todo Eso ¿No? Toda Es Es Una Parte De Quinto Año De Segundaria Al Otro Lado Acá Están Las Latas Inclusive También Los Pares Están Apoyando Veamos Acá También Tenemos Cá Diferente Tiene Shaina Bolaina También Nos Está Apoyando La Municipalidad Y Cada Cada Grado Tiene Esta Fila Pertenece A Segundo De Primaria Tercero Y La Siguiente Así Sucesivamente ¿No? Nosotros Acá Cocinamos Para Los Niños Así Todas Las Madres Hemos 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 Hecho Un Roll Para Cocinar Empezamos A cocinar A las 8 De La Mañana Y Ya Hasta Estas Horas Las Mamás Venimos Así Como dice Ya Cada Profesora Nos Dice A nuestros Hijo Tal Día Le toca Cocinar A su Mamá Entonces Nosotros Ya Tenemos Que Adecuarnos En la Casa Dejar Listo Ya Nuestro Almuerzo Ese Día Ya Venimos especialmente cocinar. La limpieza y encima la higiene de la cocina y de las mamás, que ahí está el rol, lo que dicen, que las mamás deben venir bien limpias, sin beber, bien asiaditas a cocinar los alimentos. En cuanto a lo que es la escuela saludable, tratamos de coordinar con los docentes y también con los alumnos de que se trabajen los hábitos de higiene, el lavado de manos, consumo de agua segura, tener los rincones de aseo, inclusive con todos sus cobraditas y los niños. Tratamos de que los niños estos lo agarran como un hábito, para que eso los niños que acá, lo que ellos aprenden, lo puedan llevar también a la casa y también sea eso también retribuido con los padres de familia. Y no solamente eso, sino también en cuanto a la basura, a enseñarles a los niños a reciclar. Claro, es un trabajo duro que se hace todo el año, pero sí, los niños responden, algunos sí, a nosotros todavía nos falta un poco más sensibilizar también a los padres para que lo que uno les enseña aquí en la escuela, también en el hogar, también lo podamos practicar. Sí, porque acá todos estamos involucrados, tanto padres de familia, docentes y alumnados, incluso también autoridades de acá del Cacerío, cosas de salud y todo eso. Acá la escuela cuenta con una piscigranja que hace años atrás fue ganada con lo que es el proyecto de escuelas saludables. En la actualidad lo tiene manejando un padre de familia, tiene sembrado ahí los peces mamitana y pacos. Los niños acá participan aprendiendo sobre la alimentación, ¿no? El padre de familia los trae y les enseña qué alimentos consumen, qué tiempo tienen de tamaño adecuado para su consumo. Ya se hizo una cosecha antes de vacaciones y se ha compartido con todos los niños en un almuerzo. Este año se ha sembrado mil peces y la inseguridad que tenemos acá en la escuela, no tenemos un cerco perimétrico, entonces se ha dejado un padre de familia que lo mantenga, lo cuide y los niños al final son beneficiados, ¿no? Comparten el alimento. Las comunidades están cambiando, el cambio se produce día a día y el futuro se presenta promisorio. La tarea no es fácil, pero el compromiso adquirido con responsabilidad hace que los objetivos se vean claramente y se vayan alcanzando por el bien de todos. Red de Salud de Leóncio Prado, Oficina de Comunicación 2013.